Muy buenas tardes, muy buenos días a todos, espero que estéis genial. Mi corazón late guay, muy deprisa, estoy realmente feliz y emocionada con la persona, la gran persona maravillosa, el amigo, el... Bueno, no tengo palabras para presentar, ya sabéis que soy muy anarquista y él me conoce muy bien, porque es astrólogo y además me ha hecho mi carta astral, pero sobre todo es una persona a la que me siento muy vinculada a nivel, no sé, astral, cósmico, es una persona que hemos coincidido algunas veces en este sueño. Y bueno, estaba por la calle con el móvil hablando y le estaba diciendo, Iván, este vídeo, este vídeo, mira las cosas tan chulas que estamos haciendo en Holistic, o sea, como que ya le estaba buscando yo a él para volver a trenzarnos, ¿no? Y él me decía, sí, sí, arancha, cojonudo, como dice el novio, es que es genial hablando. Esta está genial, pero hay que perdonar a los padres. Y yo, sí, 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 yo escurrí al bulto, ¿no? Está muy bien lo que me dices, pero el perdón, el curso de milagros... Y él me decía, sí, 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 pero hay que perdonar a los padres. Entonces, hoy vamos a entrar en un tema que siento troncal, que siento muy básico, de un enraizamiento brutal en la experiencia humana. Y le voy a dar pie a Iván para que lo conozcáis a todos. Hoy me he hablado de la pedagogía sistémica. Iván es para mí un gran astrólogo, pero sobre todo, lo más importante es, lo que me llega, más potente es su dirección a la hora de transmitir el mensaje, su pasión. Y bueno, espero que lo disfrutéis muchísimo, que os llegue y que nos aporte a las personas que esté ahí en el guión, que tengáis que escuchar esta información, esta pasión y esta luz con la que transmite Iván. Iván. Gracias, Arantxa. Encantado de citarme contigo y tu plataforma, que estáis haciendo un gran trabajo y voy mirando lo que hacéis y nada, contento de compartir contigo como siempre. Pues me parece maravilloso esto que me traías con esta pasión que te caracteriza, Iván. Gracias. Me parece genial, porque sí, porque lo siento en mi propia experiencia humana y si está sucediendo aquí, está sucediendo en la mente. Está clarísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues me gustaría que nos explicaras este proceso, porque sí que es cierto que a veces puede ser que como que nos escudamos en este estado celestial al que accedemos a través de la meditación, pero hay ciertos patrones que se nos siguen repitiendo, ¿no? Como una piedrecita en el camino, la misma piedrecita. ¿Y a quién? ¿Y quién? No sé, igual de los oyentes que tenemos, a nadie le pasa. Puede ser que a nadie le pasa. O sea, a mí me pasa, ¿no? A mí la primera me pasa y siento que, bueno, que os traes una información hermosa de cara a que podamos alumbrar qué es lo que sucede aquí en las relaciones tan importantes, ¿no? En esta experiencia humana con papá y con mamá. El perdón con nuestras figuras, pues, más importantes, ¿no? Con los referentes más importantes que tenemos en nuestra vida. Entonces, Iván, vía libre, encantadísima de que nos traigas toda esta información y por donde tú quieras empezar, porque es perfecto todo y seguramente va a llegar a quien tenga que llegar en el momento preciso, como sucede siempre, sin grietas, ¿no? Bueno, pues, genial esas palabras y ese gusto por compartir conmigo porque no hay mayor gozo que te gocen. Bueno, Arantxa, el tema, que es lo que hablábamos antes de conectar, el tema es que hablamos entre astrólogos, entre terapeutas. Acá no me considero astrólogo, soy estudiante hasta el último día de mi vida. A lo mejor en la recta final consigo sentirme astrólogo. Pero lo que te decía es que venimos hablando de terapias, hablando de perdón y hablando de conectarnos con el amor que somos, etc. Pero lo que hablábamos el otro día, es decir, no conozco la persona que se lleva bien, hay que se llevar mal con su mamá o con su papá. Y me dice, no, estoy en paz, tengo el corazón en paz, me siento feliz, estoy pletórico. No conozco a esa persona. Igual que no conozco a una persona que es infeliz en el trabajo y es muy, muy, muy feliz en casa. Tampoco la conozco. No, 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 no se separa, la vida no se separa, la vida es una. Entonces, aquí nos conecta a todos, a todos nos conecta una cosa que es esencial y básica, que es la falta de amor o no que tenemos todos, o la mayoría. Hay una herida en nuestro niño, porque nuestros papás en la época que ellos eran pequeños, que nacieron, que se nutrieron, que aprendieron, no, tampoco les enseñaron a amarse directamente con esa conciencia, no era momento de eso. Entonces, somos el fruto de entender eso que nos sucede a través de las experiencias, a veces dolorosas, y entender que tenemos una gran herida, una gran falta de amor en nosotros mismos. Y que la mayoría de personas en este mundo vamos conscientemente o inconscientemente, vamos tras el amor, todo el rato, todo el día. Vamos tras la amabilidad, que nos traten bien, ser alegres, compartir equitativamente, pero siempre está eso, siempre estamos en busca de eso, que nos reconozcan, que nos valoren, siempre hay la búsqueda del amor en el fondo de todo. Y esa búsqueda es como si fuera hacia afuera, porque nos metemos dentro de esa ilusión. Pero en verdad, ese amor siempre se experimenta acá, ¿vale? Entonces, eso está acá ya, pero nuestra mente no nos lo deja ver, nos engaña siempre nuestra mente. Pero siguiendo al hilo, es importante reconocer y entender que nuestra falta de amor tiene una relación directa con quien nos nutrió. Con nuestra historia, natal, prenatal, y desde que nos concibieron ya se empezó a gestar eso. Entonces, papá y mamá, todas las luces y sombras también iban dentro de la leche ahí, cuando nos nutrían. Entonces, todo lo que mamá y papá nos solucionaron en sí mismos, pues estaba ahí, estaba ahí oculto en ellos, o estaba ahí por resolver, o huían de resolver sus cosas por miedo, lo que fuera, se acepta, si quieres no se juzga, si quieres. Entonces, pero eso crea un efecto, y ese efecto es que no nos enseñaron a amarnos, generalmente. Habrá, conozco quien sí, que tuvo un papá y una mamá ahí muy brillantes, pero bueno, somos hijos del momento punto histórico, estamos ahí todos. Reconocer eso. Vale. La pedagogía sistémica te hace entender el desarrollo cognitivo del bebé, del niño, del adolescente. ¿Cómo nos nutre papá y mamá? ¿Cómo el arquetipo masculino y femenino se mete en nuestro inconsciente? ¿Cómo ocupa su lugar? Si papá no era un gran hombre en sí mismo, no era valeroso, no... Yo tengo un espejo ahí que me voy a reflejar en él, mamá no me puede enseñar a ser hombre a mí, mamá. Entonces, papá era buena persona, seguramente que sí, que era buena persona, pero tenía temor, no era valiente, no se enfrentaba a su falta de amor, ¿vale? Entonces, aunque quisiera portarse muy bien conmigo y hacerlo lo mejor posible, me hago mayor y siento como un resentimiento hacia él, una distancia, como si estuviera molesto con él, más allá del momento, es como una raíz muy profunda. ¿De dónde viene eso? ¿De esto que estamos hablando? De que todas las sombras que él nos solucionó estaban ahí en la leche y, de alguna forma, eso genera una distancia, un resentimiento o habrá situaciones de todo tipo, ¿vale? Las mujeres que no se relacionan bien con papá, pues seguramente que a través de las relaciones con los hombres, seguramente que el hombre de su vida no la encontrará en la primera relación, seguramente, porque el arquetipo masculino está ahí un poco encallado y hay un trabajo que hacer, si cabe decirlo. Y el hombre con las mujeres y también eso mezclado, ¿no? Porque hoy en día lo masculino y femenino ya la espiritualidad está tan expansiva que ya se disuelven esos límites. Aquí somos amor y el género ya es lo de menos, lo que representa ese género, eso ya. Pero sí reconocer si puedes disfrutar de mamá, si sientes que la amas, si cada día que la ves puedes sentarte cerca de ella y disfrutarla y poder abrazarla y decirle lo mucho que la quieres. Sentido, sentido. Porque yo puedo hacerlo desde la mente, puedo intentar hacerlo, pero cuando no es sentido, pierdes un deseo de hacer eso, por mucho que quieras practicar eso. Cuando tienes esa distancia aquí en el interior y no puedes recuperarla, cuesta mucho que se haga algo así, que acabe haciéndose algo. ¿Cómo recuperar esa distancia? Bueno, mi experiencia, yo solo puedo hablar por mi experiencia. Mi experiencia fue de que es el dolor que estaba profundo de esa infancia, de esa no buena nutrición, si se puede decir así. Digamos que emergió ese dolor. Mi persona tomó conciencia, vio y la vida me permitió el momento para poder llorar, sacar ese dolor. ¿Hacia quién? Hacia mi papá. Él estaba relacionado con ese dolor. No yo solo ahí rezando y meditando, no, no. Hacia él. Y la vida, por otro lado, pues sucedió con mamá. También había algo ahí, no tanto como papá, y también nos dio el espacio donde mi niño lloró toda esa falta de mamá, toda esa soledad, toda esa falta de atención, etcétera, etcétera. Y aquel día vi cómo se había ido el dolor. Ahora, el llanto fue, no recuerdo un llanto tan profundo, tan salvaje también, porque había un gran dolor dentro de mí. Desgarrador, ¿no, Iván? Muy, 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 muy salvaje ese dolor. No había, se lloraba sin límite, se gritaba sin límite. Supongo que proporcionaba el dolor que había. Entonces, ahí sí que noté que ahí salía, salía, se revivía ese dolor. Y cuando eso se revive, no se queda en un espacio mental, en un espacio de entendimiento. Cuando eso se revive, se empieza a trascender. Si no se revive, si no lo lloras, si no acabas tirada a los brazos de mamá y sientes que un amor que como si no lo hubieras sentido en tu vida, en el espacio mental no se puede solucionar nada nunca. Porque la vida, aunque la herramienta es la mente, la herramienta del universo, la vida es corazón. Y la mente es movimiento continuo. Pero el corazón está claro siempre. El corazón siempre está claro. Y ahí es donde la vida se comunica con nosotros y nos hace sentir y saber lo que somos y lo que quiere de nosotros. Y la mente tiene que trabajar a las órdenes de eso. Pero si tienes a tu mamá y a tu papá encallados, ¿qué quiere decir? Que tienes una parte de ti encallada, que tienes una parte de ti sombria, que no alcanzas a ver, que hay un punto ciego en ti. O que hay una rabia, una parte de ti reactiva, que es reactiva dependiendo de lo que estés viviendo, de lo que estés sucediendo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? O sea, que necesitamos ver de dónde viene eso. Que necesitamos verlo. ¿Por qué me sucede esto? Y la raíz, en la mayoría, nos viene a papá y a mamá. Iván, ¿viene como una oleada de comprensión o es algo que te inunda, como tú dices, no, que te rompe? O sea, explícanos un poco este proceso porque siento como que es muy clave, ¿no? Me comentabas antes, no lo hace la mente, no lo hace el personaje. No, no puede hacerlo. Está sucediendo porque hay una permisión que sí que toma la consciencia de ahora sí, ahora sí que se puede sanar. Ahora hay un espacio seguro, ahora hay un espacio en el que esto puede reintegrarse, ¿no? Volver al hogar, ¿no? Volver a ser amor, ¿no? Como hablamos muchas veces. Entonces, ¿cómo nos das un poco más de matices del proceso para las personas que se puedan sentir identificadas? Con esto lo tengo encallado porque también hablábamos de cómo influyen, cosa que estoy totalmente de acuerdo, y me encanta hablarlo contigo. ¿Cómo influyen en nuestros procesos laborales, en nuestros procesos de desarrollo personal, el perdón, perdonar las relaciones igual de padre-madre que de hijos, ¿no? Porque si tú no perdonas tu padre y tu madre y si tienes hijos, está cantado que va para allá, ¿no? Está cantadísimo. Entonces, ¿cuánta cosa se solucionaría si en vez de querer solucionar un problema que tiene nuestro hijo y fuéramos a integrarme yo, fuera a integrarme yo, ¿no? Total, total. Es un proceso que no hay que esquivar, o sea, es como, vida, ayúdame, ayúdame, ¿no? Vida. Sí, si lo esquivas, esquivas la vida. Cada vez que vas esquivando te vas acercando a un modo de supervivencia, a un modo de vivir en forma de supervivencia, y eso no es vivir. Sí, me comentaban, no sé dónde lo oía, que era muy interesante, ¿sabes? Que, como te he comentado, que Holistic tiene una gran presencia, un curso de milagros, ¿no? Como motor que nos ayuda a que salgan todos estos programas, porque salen, ¿no? Aunque no los abordes directamente, como tú bien has dicho, es la vida la que te lo trae en el momento adecuado que estás preparado para que todo eso se sane y se integra, ¿no? Para que sane la mente. Y hablaban de, como que en una mesa tienes cuatro patas, ¿no? Entonces, el perdón con los padres sería una gran pata, que puede ser que los demás estén geniales, están preparados para que todo vaya viento en popa, pero si ese perdón a los padres no está hecho, no ha sucedido en mí, pues siempre va a haber una pata de la mesa que hay que poner una piedrecita, ¿no? Por supuesto. Un calzo, ¿no? Que se llama. Por supuesto. Mira, tan gráfico como que yo no diría que es una pata, sino que es algo más que una pata, te diría, y bastante más en el sentido de que la falta de una cosa o tener eso sanado o no equivale a que, por ejemplo, estés con alguien en una relación o estés en un trabajo donde te tapa un vacío y te sientas súper dependiente de eso. Por ejemplo, eso. Imagínate. Y luego, lo que venías diciendo, que el traspaso hacia los hijos, piensa que el profesor que tuvimos, Carlos Parallada, lo nombro porque para mí es una eminencia en su campo, el primer día cuando entró dijo, no hay un manual de saber hacer muy bien de mamá y de papá, pero sí os garantizo que todo lo que hagáis en vosotros mismos, todo lo que aprendáis, todo lo que superéis y todo lo que os expandáis, se beneficiarán ellos directa e indirectamente, a cada momento, a cada gesto tuyo. Están en cada gesto, en cada movimiento tuyo, en cada palabra, están todos los avances que estés haciendo. Es decir, lo que eres a cada momento les llega a ellos, no lo que dices. Porque lo que dices se queda ahí en esa línea si no lo eres tú lo que dices. Si no lo eres en verdad, y si lo eres no hace falta decirlo mucho. Entonces, claro, cabe entender esto para poder perdonar lo que sucede en tu vida. ¿Por qué? Porque si no tienes eso hecho en tu casa, aparecen cosas en tu vida que te van a confrontar con esa parte de ti que no aceptas, o con ese papá o esa mamá que aún no tienes bien sentado en ti. Pues un jefe que se va a portar mal contigo, o un compañero que te habrá traicionado, dile lo que quieras y te centrarás, la mente queda centrada en la cosa, en el objeto. Y queda ahí, te habla de razones, y esto, es que me ha hecho esto, me ha hecho lo otro, me dijo esto, me dijo acá, me dijo allá. Todo lo que te hacen, por tu falta de amor, permites que te lo hagan. Nadie puede hacerte nada. Sí que te puedo dar una bofetada yo. En un momento dado te tengo delante y yo te puedo dar un cachete si quieres. Pero en el sentido de que nadie puede hacerte sufrir, te pueden hacer daño en un momento. Sufrir es una entrega de poder. Si tú tienes a papá y a esa mamá sanados en ti, que la vida te ha permitido hacer eso, naturalmente se dejará de entregar el poder a la pareja, al trabajo, a los hijos, a lo que quieras. A lo que quieras. Háblanos, háblanos de ese proceso. Bueno, el proceso, cada cual me imagino que tiene el suyo y la vida es tan sabia que lo entreteje ahí perfecto para cada uno. Pero a mí me permitió la vida desde que empecé a entender esto con 20 y no muchos, empezando esa pedagogía sistémica. Entonces, el entendimiento ya fue muy claro y rápidamente lo entendí. Pero la comprensión se fue filtrando hacia la comprensión eso. Quedó mucho tiempo ahí en el entendimiento claramente. Se fue filtrando y a cabo de los años la vida permitió que se diera ese momento con mamá y con papá. Es decir, quien quiere ir tras el momento y quiere forzar el momento, lo hace desde su mente, desde la necesidad de eso. Si no es momento, te encontrarás que mamá y papá no están receptivos para eso. ¿Por qué? Porque nadie tiene el control de la vida. Porque la vida manda y la vida nos lleva a todos. Y es ella la que lleva el timón, absolutamente. Entonces, ella hace que suceda o no suceda. Y si está dentro de tu plan o en tu camino el hecho de poder sanar eso, pues para mí es con clave en la vida. Pero con clave, ¿eh? Es decir, no es poca cosa. Para mí es algo vital. Vital de poder llegar hasta ese punto. A mí me está viniendo, Iván, que es imposible en el momento, como siempre, cuando damos este permiso a la vida, el unir mi voluntad a la voluntad de la vida. Es que es imposible que esto no suceda, ¿no? Pero para eso volvemos a lo mismo. Hay que hacer un gesto interno para conmigo y con la vida. Porque si vas, es como el burro detrás de la zanahoria. Me encanta poner este ejemplo. Quiero esto, me doy cuenta desde la mente que esto no está bien. Y creo, fíjate, la soberbia, ¿no? Creo que esto no está bien, ¿cómo que no está bien? Si es como está, es como está. La vida lo tiene aquí. Lo único que hay que hacer es ese gesto interno de humildad y de absoluta grandeza del ser humano. De decir, lo que quiero para mí es lo que la vida está queriendo para mí en este momento. A mí me resulta imposible que en ese momento, con ese gesto, no entres en la sanación que necesitas para tu integración como amor, ¿no? ¿Qué somos? Seguramente que por ahí va. Si no es poder amar eso que en un principio parece que no estás de acuerdo, si no llegar a aceptarlo, que ya es mucho. Si no sería llegar a aceptar eso, para mí sería la bomba ya poder llegar a ese punto. Si puedes llegar a amarlo hasta lo que no te gusta, ya estás dentro de una noria que no parará. Total, ¿no? Nos comentaba Iván que en cuestión de tres años había habido... Él habla con esa pasión porque lo ha vivido en su propia experiencia humana, ¿no? Que en tres años nos hablabas de cómo ha cambiado la relación que tú tienes, ese amor que brota de dentro, ¿no? Cada instante cuando estás con tus padres, ¿no? Yo siento que es algo muy hermoso, Iván. Sí, creo que las personas que han experimentado ese acercamiento con papá y con mamá creo que tienen la misma experiencia de una sensación de gozarse a sí mismo, de forma más natural, más continuado, un momento y otro momento, de no temer tanto, de empezar a confiar en ti. Pero eso va sucediendo, lo vas viendo que va sucediendo. No es algo que te suceda así, pero sí que vas viendo que hay matices, hay importantes que cambian en ti. Y con mamá y con papá, pues yo no me parecía que me llevaba mal, aunque con papá habían cosas de él que me generaban una rabia que sentía que me la hubiera comido. Entonces ahí yo diría, no, no, hay algo que no funciona aquí. Pero con mamá, yo mamá hasta idealizada la tenía, cuando en verdad en lo profundo también tenía un poquito de... había un poco de polvo entre yo y ella. Entonces, bueno, la vida permitió ese encuentro y en mi experiencia se pudo revivir ese dolor. Se pudo revivir. No hablar lo que ella lo había intentado hablar. Y estaríamos hablando de un espacio mental también. Pero llorarlo. Me salió el dolor, me salió todo lo que había ahí dentro, pero todo que yo no sabía ni que había todo eso. Sí, qué importante es, ¿verdad, Iván? En esos momentos que la vida hay una energía dentro del cuerpo, estás sintiendo una energía que necesita ser expresada. Qué importante es darnos ese espacio. Vuelvo a hacer una invitación, como siempre, a que es un gesto interno, siempre es un gesto interno, siempre es un viaje hacia adentro, que luego tiene una repercusión en la forma, en el mundo, en el sueño. Vamos a ver cómo cambian estas relaciones y cómo cambia la relación contigo mismo, cómo cambia la relación laboral, cómo cambia todo, ¿no? Pero sigue siendo una permisión hacia abrir ese espacio interno, ¿no? Que somos. Total. Como decía José Vicente un día que me encantó, estamos hipnotizados por la forma, hipnotizados por el mundo de la forma. Estamos hipnotizados por la película y hay que hacer todavía un trabajo de recordar profundo, ¿no? Entonces, me resulta muy interesante, Iván, que yo tenía mi reactividad ante este tema, ante cómo que me perdonara a los padres. La mayoría estamos ahí, ahí cogidos. Ya me he dado cuenta, ya, porque tenía la reactividad. Pero es genial, porque entonces ves que hay un movimiento interno. Estás trabajando la atención y dices, ¿por qué hay un movimiento interno? Pues porque hay algo que perdonar. Qué interesante que nos abras este tema. Sí, es que la verdad es que para mí era importante por el aprecio que te tengo que se diera este espacio porque a lo que tú te dedicas con esta pasión es importante que todos los que estamos en el campo del autoconocimiento de poder hallar esas heridas, poder tener ese proceso de sanación con ellas, pero saber que el punto de papá y mamá es clave. Es decir, yo a una persona no le puedo decir que se esfuerce en amar al mundo, en perdonar al mundo, si no tiene perdonado a mamá. Es inviable. Es inviable. Igual que es inviable que haya una relación entre dos personas muy saludable, muy gozosa, etcétera, y que perduren el tiempo si no se llevan bien con sus papás cada uno. Si la encuentras esa relación, tráemela. Y a lo mejor me traes dos personas que se tapan sus vacíos a un nivel tan perfecto y tan mágico como la cenicienta que se pone el pie ese y que dices, vale, también, porque es que en la vida todo es posible y es infinito. Y dos y dos no son cuatro, pero yo veo que mi estadística virgo que tengo en mi mente me dice que sí, que la mayoría, la falta de amor que tenemos está vinculada a nuestro proceso de nutrición. Entonces, es importante. Disculpa. Cuando paras la mente, ¿cómo vienen cosas? Me encanta ese... Me encanta lo que estás diciendo también porque lo trenzo, lo uno, con un curso de milagros y cómo estamos constantemente trabajando nuestra mente cuando somos estudiantes de un curso de milagros, facilitadores. ¿Cómo estamos constantemente poniendo en nuestra mente recordar que nuestro Padre nos está amando constantemente y necesita nuestra vuelta? Qué importante aquí, en el plano humano, darnos cuenta de ese amor incondicional de los padres hacia nosotros. Cuando hay la pelea. O sea, una cosa es lo que sucede en la forma y otra cosa es lo que subyace siempre ahí. Ese amor constante del padre o el hijo pródigo, ¿no? La historia del hijo pródigo es tan brutal, ¿no? Es tan brutal como el padre, en este caso padre y madre, serían solo el padre, ¿no? Estarían unidos, ¿no? Cómo siempre está ahí esperando a que el error de su hijo se desvanezca y vuelva, ¿no? Para mí esto que estás hablando, ese darme cuenta del error, darme cuenta del error, perdonar a los padres es comprenderlos, comprender todo, comprender todo hasta poder llegar a lo que hay, a lo que es, a lo inalterable, ¿no? Que subyace siempre ahí. Sí, me encanta, me encanta, me encanta, Iván. Es el ser, estás hablando del ser, el ser interno que es el mismo en todos nosotros y la personalidad y la historia de cada uno es lo que difiere, lo que da matices y juego. Pero sí es, para mí, ya te digo, es algo que hagas lo que hagas, te dediques a lo que te dediques y no tiene, Jodorowsky demostró en su trayectoria que no tiene que estar mamá tampoco presente sí o sí, tener que hacer eso con ella y que participe directamente. Jodorowsky explicó muy bien en su momento al mundo a través de su psicomagia, de todos los rituales que él aprendió a hacer con una inspiración increíble, que si tu corazón está lleno del deseo de sanar eso, es porque la vida lo quiere para ti. Si la vida lo quiere para ti, estás preparado para ir hacia allí. ¿Cómo y cuándo sucederá? Lo sabe la vida. Lo sabe la vida. Entonces, para mí, quien está ahí en ese punto lo llega, llega ahí. ¿Por qué? Porque le está latiendo dentro, entonces, es tu deseo, pues para adelante. Quien lo entiende y piensa que sí, que está bien, que se podría hacer, pero la vida aún no le ha hecho llegar eso. aquí dentro, esa persona no es momento aún para hacerlo. Es que cuando, cuando hablamos de decir, el ejercicio de tomar conciencia o el ejercicio de hacer esto o lo otro, te tiene que venir el poder hacer ese movimiento. ¿Sabes? Hasta, hasta, hasta eso tiene que venir para poder llevarlo a cabo. Puedes querer hacer ese movimiento y que no se haga verdaderamente porque no lo puedes sentir y lo quieres hacer desde aquí. Y entonces, estamos tan, tan, tan en manos de la vida que ella dice cuándo y casi dice cómo. Y, y la mente queda en un espacio que casi, casi solo puede aceptar, poder presenciar esta, esta obra maestra, esta obra que es, es la película de ciencia ficción más brutal que se hizo jamás. La gran broma cósmica, Iván. Matrix es pequeña aquí, aquí a la realidad, es pequeña, es pequeña. Bueno, os voy a dejar por aquí debajo en la descripción del vídeo el contacto de Iván por si a alguien le apeteciera que Iván coja su experiencia humana y os haga una carta astral, una interpretación maravillosa que no te deja, que no te deja, no me sale la palabra, que no te deja indiferente esto. Y Iván, muchísimas gracias por entrar así como hemos entrado en este tema tan, tan potente. Demos permiso, ¿verdad? Demos permiso a la vida a que actúe con esta perfección absoluta. Plenamente, nosotros, plenamente, que nos venga a buscar plenamente y nos arranque de esas garras, de esas garras temerosas, del miedo y de esa falta de amor que nos arrastramos en lo más profundo y que estamos en busca de eso. Qué bueno, Iván, qué bueno. Guay, guay, guay. Muchísimas gracias por... Un placer, gracias a ti, Arantxa, por tirar esta carta, tirar de ella y participar contigo ha sido un placer. Muchísimas gracias y a todos vosotros que tengáis un día maravilloso y sigue la fiesta, sigue la fiesta siempre. Total, total, chau. Gracias por ver el video.